De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo esa Navidad? ¿Cómo estuvimos con el niñito? Niñito Jesús, lo compartimos Nos acordamos Ayer que si había alguien que estaba solito Que supimos que no había nadie Señorito, fuimos a Fuimos aunque sea y lo llamamos Compartimos la alegría Que Jesús vino Jesús nació ¿Para qué? Para estar contigo Por amor a ti humildemente Ese día de la Navidad Es un día que nadie Ojalá pase triste Y que no esté ahí con Todo lo que gasté No hermano ya lo vimos Sino que estemos disfrutando De ese a lo mejor vasito de agua A lo mejor la galletita A lo mejor nada Sino que el compartir ahí En conversar En alegrarnos de esta Navidad Del amor infinito Que Dios se hace hombre Por ti, por mí ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Esta semana vamos a Hacer un trabajo De limpieza Como vimos los ejercicios faciales Que vamos viendo Lo espiritual Con lo Corporal Aquí también vamos a ver En estos días de la semana Que también lo han pedido Estamos cumpliendo Estamos terminando este mes Estamos terminando este año Entonces que este Este lavado Que estamos haciendo Estos días de la semana Que nos ayuden En este recuento Del año Que estamos haciendo Con nuestro interior Que estamos haciendo Cómo está este proceso De mejorar Y bueno El primer día de la semana ¿Qué es lo que haces tú y yo Por lo general? Lavamos ¿No es cierto? Pues hoy día Es el día del lavado Entonces vamos a ver Qué hacemos Ponemos la ropa Antiguamente en la artesan Ahí sacándose Y aquí está ahí Cansado Ahora se echa Todo a la lavadora Y saca ¡Pum! Listo ¿Ya? Pero igual tenemos que hacer Un proceso De echar la ropa De seleccionarla Bueno eso mismo Pensemos ¿Qué nos dice el Señor Hoy día En este día Del lavado? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice Señor Ayúdame A lavar Todo mi egoísmo Y vanidad Para que te pueda servir Con perfecta humildad Durante la semana Que comienza Ah Vamos echando la ropita Y voy viendo mi egoísmo Mi vanidad Todas estas cosas negativas Ay Hay algunas Están más suciocitas Que otras Soy más egoísta Ah Un poquito gravatero Pienso mal Pelo Bueno y veamos En Romanos 12 Ya ¿Qué es lo que nos va A decir Y nos va a ayudar En Romanos 12 2 Nueva vida En Cristo Espíritu Santo Ilumínalos Y dice No se adapten A los criterios De este mundo Al contrario Transformense Renueven su interior Para que puedan descubrir ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Qué es lo bueno? Lo que le agrada Lo perfecto Palabra del Señor Así que en este día Del lavado Hermano Todos nuestros egoísmos Todas nuestras soberbias Todas nuestras vanidades De creernos algo Echímoslo aislado Y que salga Limpiecito Como dice aquí Que no nos adaptemos A la suciedad A mi egoísmo No me adapte No Si total Siempre sí Yo soy espectacular Pues yo me la sé toda Así que hermanos queridos Hoy día En este día Del lavado Dígamale Señor Ayúdame Y lava todo Todo lo sucio Que me impide Ser feliz A tu lado Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía a pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el amor Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti un atleta Dame el amor Le entrego a sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas de perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre Al fin seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Seguro Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti un atleta Del amor Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta Del amor Dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.